Muy buenas, estamos ya por el centro, en la zona de huertas, que es por aquí el evento de Kat Von D, que es lo que os voy a enseñar en el vídeo de hoy. Voy cargadísima porque llevo también la cámara grande y el trípode para poder grabaros todo lo que sea posible, porque me parece que es algo súper exclusivo, que no creo que vuelva a pasar nunca, y me apetece enseñaroslo, así que os dejo con lo que sea, que yo todavía no sé lo que es. Gracias. 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 Hola. 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 que he usado y no he usado mucho porque no necesitas mucho, lo que haces es simplemente no necesitas mucho, la clave no está en añadir más productos sino en extenderlo bien. Esta es la paleta más clara, pero bueno, podéis aplicar con tonos más oscuros. Ella no lo necesita, pero os lo voy a mostrar de todas formas, cómo se hace el contorno de la mandíbula. So, if you feel the jaw like this, your jaw stops here, so you want to make sure you come behind the ear, and you kind of bring it down a little bit like this, it reminds we have this, right, a lot of women love this, right, so that's, look, you know, it's just like, oh, let's do that, and so it's like having insurance, right, and if you want to get, like, a harder line, just flip it around, okay, so that's why you have, like, the slant on there. Y si preferís unas líneas más poderosas, eh, simplemente lo tenéis que dar a la vuelta al aplicador. So you mark it first on each side. It doesn't have to be perfect at this point, okay, we're just seeing that our wings are, you know. in this moment no necesitas ser perfecto, tenemos que ver que más o menos están bien hechas. Okay, so you do the wing first, green. All right, then, so now your wings are even, right, so that now you're going to bring it in, okay. Ahora que hemos hecho la marca exterior, vamos a pasar al interior. So now I'll have her close her eyes so I can see where I'm going to put the liner. Ahora sí que tenemos el color de rojo para ver dónde vamos a aplicar la dirección. What's nice is that this is a kind of waterproof formula that's not going to come off once it dries. Lo mejor es que esta formula es impermeable que no se va ahí cuando se quede. So the third step is defining it. So it's one, two, and then three. El tercer paso es la definición. El paso número uno es el exterior. El paso número dos es el interior. El paso número tres es la definición. So I'm going to have her look down into the right so I can get this piece right here. So, ¿cuántas personas creen que podemos hacer blush? Con esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Con los dedos. La mano. La mano. Aquí primero, ¿no? Porque... No, lo voy a hacer así como... Claro, sí. ¿Así? Yes. With the beauty blender. Pero se nos va a salir un poco fuerte, ¿no? Sí. No. No. Ok. Así, en todos esos colores, puedes hacer cualquier... ¿Cómo se dice? ¿Tu boca? Colorete. 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 Cualquier color que tú quieras. Ok. Pon... ¡Oh! You're mixing me. Ok. Oh. Un poquito de producto. Y ya están aquí los noventas, ¿verdad? Otra vez. Sí están. Yo ya. Sí están. No, no, el ropa no mucho, ¿verdad? Pero el estilo de maquillaje es muy similar ahorita de los noventas. Ok. Uh... How many of you have seen nuestro color Lolita? Ok. Es el número monocolor en todo Sephora. Ok. En los Estados Unidos. Porque la... Las noventas, el maquillaje era muy, um... Monochromatic? Muy dramático. No, monochromatic. Ah, monochromatic. Yeah. Yeah. That. Ok. Then... A little bit of your primer. Ok. Mix it together. So, the more sheer the blush, the more primer. I always... I always use my hands as a palette. I always use my hands as a palette. It's a place where, I don't know... I don't know... I use the top of my Beauty Blender. Or you can use the brush. Either way. You can use this side of the brush, which is nice, too. Um... I always use my hands as a palette. It's a place where, I don't know... 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 So... Can you... How much time would you leave this color? Last case. 24 hours. 24 hours? 2. Okay. Entonces, ya sabes, no hay nada peor que cuando te metes blusho y dos horas después se muestra. Y bueno, hemos venido aquí a la Muca y mandamos un besito a Alejandra, que no se ha podido quedar. A la presina de Alejandra te apuntas. Y bueno, voy al curry hamburguesa y vamos a comer que son las 6 de la tarde casi. Sí, casi. Voy a intentar portarme bien, pero es como imposible, ¿sabéis? Con estas gochacas. Pídela de zanahoria, pídela de chocolate, pídela... ¿Por qué no había más? Sí, porque siempre había más. Bueno, hemos terminado de ponernos gochas. Son las 8 de la tarde y acabamos de terminar de comer prácticamente. Y ahora vamos a otro evento, ¿que están cerrando la puerta? No lo sé. Vamos a ver si llegamos a otro evento y ahora os enseño, de Swishkin. Esa Kwon es la directora de marketing internacional. A la de mí desde aquí. Esta pelestupesa se vea Swishkin y el de mi a la protección solar de la que es muy fan. Ok, sure. Y no sé cómo tenemos todo esto que tenemos ahora. No, estamos aquí. No, estamos aquí. Sí, un poco de aquí. Sí. Mientras tanto, voy a buscar el producto para empezar. Sí, sí, sí. Ok. Este producto es Zemexi, contiene 25% de la vitamina C, que tiene muy alta concentración. El producto puede ser adecuado, 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 porque su textura es más adecuado. Estoy en casa y estoy muerta. Muerta total. No sé de qué hora es. A ver. Son las 10 y 20. Mirad qué brillos tengo. ¿De cómo estaba esta mañana? Foto. A cómo estoy ahora. Hay una gran diferencia. Pared con papache. Estoy rotísima. Bueno, os resumo porque quiero editar este vídeo para que lo tengáis ya para mañana. No haya pintas. No pasa nada. Poned la pantalla en negro y escuchadme mientras os hablo. Ha sido una pasada el día de hoy. Ha sido súper... un momento fan que te mueres. Habréis visto que nos han puesto primero como un vídeo con música y un montón de imágenes así que salía acá con... pues eso, con la línea de maquillaje y demás. y de repente empezaba a escuchar como... como gritos y aplausos y es que venía ya por el pasillo. Y... es que ha sido un momento fan de verdad. No es que yo sea súper fanática de esta mujer, pero sí que, hombre, yo qué sé, pues... sigue sus pasos y demás y... y por el tema del maquillaje y todo y... yo creo que estábamos todas como que nos faltaba el aire. Ha habido un momento que... que no sé qué... ha hecho una pregunta, Raiza la ha contestado y... y Kat le ha dicho algo a Raiza y Raiza se lo ha podido decir me ha hablado a mí. O sea... estábamos en plan quinceañeras todas que... yo miraba las caras de todas y era como... madre mía, qué fuerte. Estábamos todas como... flipando. Ha estado... nada... dos minutos. Se ha hecho un selfie con todas y... y bueno, a ver si lo sube. No sé si lo subirá a la cuenta de Kat Von D o la de Kat Von D Beauty. No lo sé. Y bueno, pues habéis visto que... ha sido una presentación de todos los productos haciendo como un maquillaje. Y os cuento. Va a venir a España. Por fin. Y llegará en octubre. O sea que todavía queda un montón. Esto es como cuando sale... vemos algo que sale nuevo de Urban Decay, por ejemplo. Y... aquí a España tarda seis meses en llegar. Pues esto ha sido un poco lo mismo de... te pongo la miel en los labios. Hago un pase para... para prensa y para blogs. Pero no va a llegar hasta... dentro de un montón de meses. Así que bueno, tranquilas. Para mí es un alivio porque es como... mira, ya no hay que hacer shipito ni nada de esto. Que todavía no he hecho ninguna compra por shipito. Pero es como bueno, va a llegar. Y los productos tienen una pintaza. que os van a encantar cuando lleguen. Nos han regalado alguna cosita y demás. Así que... os lo enseñaré. Pero que lo sepáis que hasta octubre no llega. O sea que... hay que ser paciente. No sé precios. No sé. Nada de nada. Estaba mirando la nota de prensa y habla mucho de ella. De su vida y tal. Pero no... no habla de precios. Qué queréis que os diga. Y creo que no me dejo así nada más que contaros. Espero que os haya gustado. He hecho... Uff... Todavía no. Pero lo voy a hacer ahora. Eh... Como pequeños cortes, ¿no? Que no sea todo todo el vídeo. Porque la verdad es que ha sido una masterclass muy larga. Que además al llevar... Al estar una traductora, pues como que se hace el doble de largo. Pero si... Si queréis... Me lo dejáis en comentarios y yo los subo entero. Hay vídeo cortes. Porque lógicamente yo estaba más pendiente de la masterclass que de la... Que de la cámara. Pero... Pero bueno. Creo que más o menos puede servir. Y eso. Si queréis que lo suba entero me lo decís. Y yo no tengo ningún problema. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo de hoy. El poder compartir esto con todos vosotros. Que la verdad es que en cuanto vi que era algo tan grande. Y estas cosas es como que solo pasan una vez en la vida. Yo creo. No creo que esto vuelva a pasar. Pues... En cuanto me invitaron lo pregunté. ¿Me puedo llevar la reflex para grabarlo todo y demás? Me dijeron que sí. Y... Es que pensé. Esto tengo que compartirlo con vosotros. Para que lo veáis tan bien. Que es un evento. Como es un evento de estas características. Y de verdad que espero que os haya gustado. Así que... Nada más. Nos vemos el sábado. Con el próximo vídeo. Y... Y... Ya está. Buenos días. Buenas noches. Depende de donde estéis. Os mando un besazo. Chao. Y ahora... Voy a editar el vídeo. Y voy a abrir... Paquetes. Tengo un montón de paquetes ahí. Me volví loca en Amazon. Hice un pedido a Maquillalia. Y tengo luego paquetes de prensa. Así que... Son las diez y media. Y... No sé cuándo me va a costar hoy. Buah. No sé cuándo me va a hacer una...